Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin Fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Palencia. De la maceta al plato sin viajar. Hola, familias huerteras. En este vídeo vamos a ver cómo llegan las frutas y verduras que comemos hasta nuestro plato. Pero antes de todo eso, tenemos que saber lo que es la huella ecológica. La huella ecológica es el rastro de contaminación que dejamos cada vez que hacemos algo. Ahora vamos a ver qué generamos comprando en un supermercado, cultivando nuestros propios cultivos o comprando en una frutería. Ahora vamos a pensar lo que generamos comprando en un supermercado. Primero, tiene que llegar hasta nuestra ciudad. Puede llegar en avión, en camión o en barco, generando así mucha, mucha, mucha contaminación y una gran huella ecológica. Ahora vamos a pensar los residuos que generamos comprando verdura en un supermercado. Primero, nos ponemos los guantes. Después, cogemos una bolsa. Y en el súper, también nos dan la opción de comprarlo en una bandeja. Recordad que todos estos elementos son de plástico y tardan muchos, muchos, muchos años en desaparecer. En el súper, también nos dan un ticket, el cual tardamos muy poco en tirar. En el supermercado generamos papel, algunos plásticos como los guantes, las bolsas, la bandeja, contaminación, generando así una gran huella ecológica. Ahora vamos a ver lo que generamos cultivando nosotros y nosotras mismas nuestros propios cultivos. Teniendo nuestros propios cultivos, generamos mucha, mucha felicidad y mucho, mucho amor a la madre tierra. Desde macetas huerteras os invitamos a que compréis en la frutería de vuestro pueblo o barrio. Pero también os invitamos a que compréis en la panadería, en la pescadería y en la carnicería. Y si son productos ecológicos, muchísimo mejor. Para despedirnos, no dejéis de huertear. Este proyecto ha sido gracias a María, Marta, Tania, Fran, Coral, María, Andrea, Elena, Casandra, Andrea, Hichaso, Lucía, Malena, Ester, Cristina y Raquel. Y coordinado por Sonia, Sandra, Judith y Fran. Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra. Aprende disfrutando del huerto.